¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Boycraft y me presento, yo soy Boliven y hoy jugaremos Sonic the Hedgehog, un juego que, bueno, es muy chuli, es de, como que ya saben, este juego es muy antiguo. Y comenzaremos una nueva partida, ah, por cierto, esto lo voy a grabar en el canal de Boycraft. Así que tengo otro canal en donde grabamos Reoblogs, así que os voy a dejar un link de nuestro canal en donde grabamos Reoblogs. Y bueno, casi todos los días, por ahí algún día no, grabamos directo de Reoblogs, así que estad adentro en el otro canal. Porque juego con subs y, muy divertido, bueno, estamos en el primer nivel. Bueno, a pasarnos la Odisea. Mmm, cuidado. No sé por si no escuchan la música, pero ya saben que esto tiene copyright. Y bueno, sin música, mejor. Aunque seguramente le pondré música a esto con música de Youtube. Pero bueno, yo ahora no estoy escuchando nada de música, pero en el vídeo escucharán seguramente. Y bueno, este juego ya lo he jugado bastantes veces. El móvil aquí me lo pasé bastantes veces. Y bueno, me gusta. Es Sonic. ¿Puedes correr? No, yo quería la moneda. La moneda. En donde puedes conseguir las emerales del caos, pero no hacen nada. Bueno, que yo sepa, solo cambia la escena al final. Solo cambia algo, así que no sirve mucho. Si no me lo paso da igual, porque el objetivo es pasarnos el juego, no pasarnos al cien por cien. A ver, a ver. Que me quedo estancado. Que me quedo estancado aquí. Que me quedo. Madre mía, que me quedo. Que me quedo. Ya, por fin. Ya lo he dicho, seguramente fallaré en el caos, porque ya hace tiempo que no juego a este juego. Y bueno, tengo... No soy tan bueno como lo fui antes. Aunque antes, madre mía, me pasaba el mundo de Green Hills en poco tiempo. Bueno, ya me lo sabía de memoria, ya me sabía los truquitos. Luego conseguimos la primera esmeralda. Creo que las tres primeras son más fáciles. Ya luego ahí ya se pone más complicadito. Estaría bien que hubieran puesto el Super Sonic aquí. Aunque creo que si metes un código, puedes tener el Super Sonic. Pero sin trampas, sin trampas mejor. Segundo nivel. A ver qué nos tienen aquí. No sé por si he cortado, pero bueno, pasó un anuncio. Ya saben que... Que este juego tiene anuncios y hay que pagar para... Para que no salgan anuncios, pero bueno. Yo lo corto y ya está. Así que no habrá ningún problema. Vamos por aquí. Aunque en el... Solo una cosa. En el otro canal grabamos en Leoblogs, por si alguien se pregunta que grabo. Y por ahí grabamos vídeos, aunque la mayoría son de directos. Así que pasamos por el canal, que siempre estoy ahí jugando con los suscriptores de corazón. Y bueno. Creo que ya nos lo vamos a pasar rapidito. Es que os lo digo. Ya he jugado este juego. Ya apenas llevamos como... Creo que casi cuatro minutos ya nos hemos pasado los niveles. Es que este juego, madre mía, como me gusta. ¡Tercer nivel! Y aquí es donde está el Dr. Eggman. Como que seguramente lo mataré rapidito, porque ya... Ya me sé los trucos y todo. ¡Oh! Pam, pam, pam. Mira, es que veis... Es que me lo sé. Sabía que ahí había una de esas cosas que te impul... Eso no. San. Tengo unas estrellitas que nada te puede hacer daño, así que... Bueno, ya... Ya me hice daño, justo al decirlo. No, usted tiene que tirar sus... Lo que sea, que creo que es fuego. Madre mía. No. Tengo que pisar un pincho, en serio. En serio. A ver, por aquí... Cuidado. Tampoco no es que me acuerde de todo, claro. Pero bueno, la mayoría de las cosas me acuerdo. Y ya tenemos al jefe. Que seguramente me lo pasaré de una, porque ya... Como ya dije, ya me sé todos sus truquitos. No me lo puedo pegar cuando saque su... Su bola esta, que no sé lo que es. Me pongo aquí. Ya sé el truquito. No, 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 no. Tampoco. Tampoco que si... Hubieran agrandado esto... El nivel del jefe, porque... Cuando yo lo jugué en mi otro móvil... Esto era más pequeño. Lo digo en serio. Cuidado. 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 Que nos vencemos. Creo que son ocho golpes. Siempre hay que saber los golpes que hay que darle a cada enemigo. Porque bueno, a lo mejor dice siete. Y acaban siendo diez. Ya está. Ve que lo dije. Seguramente... Nos lo íbamos a pasar de... De primera, porque ya me sé sus truquitos. Bueno, nos pasamos el primer mundo. En seis minutos en total. O seis minutos y unos segundos, aunque bueno. Normalmente seis minutos. Sonic ha pasado el tres. Bonus, time bonus, win bonus, score. Marvel Zone. Fu, aquí sí que la vamos a tener más complicada. Sí, me acuerdo de todo, pero... Aquí hay aplastadores, lava y madre mía. No entiendo por qué ponen este nivel o este mundo. Y son dos niveles porque ya se pone complicado. Como que pusieron los mundos mal. Tuvieron que haber puesto uno primero. Si les gusta que subamos gameplays, digan más juegos. Que no... Ah, fui aplastado, fui aplastado. Como que digan más juegos, pero por favor que no cuesten dinero ni... Ni... Y que no sean de Nintendo, porque bueno, ya saben. Sean como... Como esos, como Fortnite o... O Minecraft o... Otros típicos juegos que no... No tienen... Ya, morí. Que solo me faltan dos vidas. Que solo me faltan dos vidas. Bueno, este nivel ya porque... Bueno, diez minutos porque solo es una... Bueno. A ver... Veamos... Esos gusanitos los veo bastante. También esto de la lava me recuerda a Mario. Esas cosas de lava que me acuerdo que te quitaban... Te quitaban vida. De estos champiñones. Monedas. Ya, por fin monedas. Escudo. Este escudo... Me sirve un montón. En... En la odisea no vamos a hacer glitch. Si les gusta esto no vamos a hacer glitch ni nada. Una porque no me sé ning... No, no, no. Una porque no me sé ningún glitch. Y otra por... Por pasarnos entero y sin trampas. Como si... Si me hace el glitch ese de... De ese... De como tener a Super Sonic y el Sonic 1. Poniendo un código. Que creo que lo cambiaron el código. Veamos, veamos. Tenemos esta piedra por acá. Que se vaya arriba los pinchos y aquí. Aquí hay que tener cuidado porque hay otros aplastadores. Es que está en los aplastadores y los aplastadores lo odio un montón. No. Me aplastó, no. Me aplastó, me aplastó. Como hagamos ya Game Over, en serio. Vamos, cállate, 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 cállate. Cállate, cállate. 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 Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, no. Ya me quité el escudo. No. Sal de ahí. Sal de ahí. Pensaba que esos... Que esos bloques se hundían. No, no, no. Ya. No. ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo quería saltar. No quería hacer un Spin Dash. Que menos mal que pusieron el Spin Dash porque... En el... En el juego... En el juego no actualizado. El de Mega Drive. Madre mía. Que no está el Spin Dash y... Y seguramente fue complicadísimo. A ver... No, no me da tiempo. Y creo que quería acabar el nivel. No, no, no. No, no. No, no acaba, no acaba. O sí. Sí, acaba. Ekman, Ekman. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado el gameplay. Eh... Si les gusta esto. Subiremos en... Así más al canal. Pero otros juegos como... Brawl Stars. O... O ese tipo de juegos. Bueno, como estáis. No sorry por si corté. Pero ya saben. Me saltó otro anuncio. Eh... Como Brawl Stars. Minecraft. O ese tipo de juegos. Así que... Gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Soy Sonic y me despido. Y mira al cielo. Porque sí. Chao, chao. Ja, ja, ja. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias por ver el video.